Cuando ha estado el señor gobernador aquí en el municipio, le hemos expuesto, pero la verdad es que no hemos tenido mucha respuesta. Entonces, además, doctora, el día que nos pueda acompañar, usted verá que esa zona está muy fea. A mí como alcaldesa de los Reyes La Paz me apena que esté verdaderamente la entrada a los Reyes La Paz y la entrada a toda la zona oriente del Estado de México en esas condiciones. Pero esa es una parte que es una carretera estatal y en la cual yo no puedo hacer ningún trabajo si no es con el beneplácito del gobierno del Estado de México. Y el municipio de La Paz, doctora, quiero decirle que era un municipio muy bonito, pero que quedó ahora en una situación muy difícil porque se fue abandonando, abandonando. Y hemos terminado en una situación verdaderamente en la que gritamos auxilio, no podemos salir, tenemos situaciones muy complicadas para la vida diaria de los Reyes La Paz. Por eso, agradezco su visita y la invitamos muy pronto, nos pondremos de acuerdo para que podamos hacer el recorrido por la otra entrada y podamos, yo sé que la doctora cuando vea eso va a poner todo el empeño porque es una mujer muy sensible y que está, como yo lo dije, con la filosofía de nuestro presidente. Por eso es que para mí, su visita, doctora, es como una inyección de aire puro para poder hacer algo por nuestro municipio. Muchas gracias y una porra para la doctora. Gracias, doctora. Las palabras de la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, licenciada Olga Medina Serrano. Enseguida, damas y caballeros, escuchemos la intervención del secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteba Medina. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos da mucho gusto estar inaugurando esta obra. Sus características son las siguientes. Es un puente de 350 metros de longitud con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados. Tiene 6 columnas y 32 traves. Tiene pilas a 15 metros de profundidad. Fue un puente con cierta complejidad técnica, tanto por lo angosto de los espacios como por el tipo de suelo que encontramos. Se tuvo que estar colando esas pilas a cada 4 metros con algo que se llama relleno fluido para poder perforar por los materiales que íbamos encontrando. Entonces fue un esfuerzo grande. La inversión son 50 millones de pesos y se trabajó durante 4 meses. Realmente aquí hay que reconocer el esfuerzo de los trabajadores, primero que nada, de la industria de la construcción, que siempre esto no se podría hacer sin ellos. Las empresas, aquí Luis Felipe Maimón, que estuvo pegado junto con la supervisión, realmente el esfuerzo se reconoce. Hacer un puente en este tiempo no es cosa sencilla. Y, bueno, obviamente la gente de Obras Públicas, Juan Carlos Fuentes, Eusebio Madariaga y los dos supervisores que estuvieron aquí, David Eusebio y David, también la supervisión externa. Pero, sobre todo, este puente tuvo una dinámica muy especial. Incorporó a la gente de la zona. Entonces, de los 300 trabajadores, 100 fueron personas de la comunidad. De esos, 40 fueron mujeres. Además, con ya equipos que de aquí se van a integrar a seguramente las siguientes obras. En especial una soldadora que me platicaban que destacó entre los trabajadores. Además de varias labores para las cuales, como dice el presidente, aunque a algunos no les guste las mujeres, son más honradas. Y entonces, en labores de control, de seguimiento, de todo eso, de almacenes, para todo eso estuvieron las mujeres apoyando. Toda la pintura también lo hicieron mujeres. Y se dio una dinámica, una mística muy buena, donde se cooperó para construir este puente. Entonces, nos deja ese buen sabor de boca, lo que nos llevamos de la zona. Y además, que se va a reflejar en otras obras de la ciudad. Además, también se pintaron murales, se puso iluminación. Y, como siempre, las intervenciones se sembraron algunas plantas. Pues, muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos la intervención del maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios. Y a continuación, señoras y señores, con mucha atención, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Estar, por supuesto, con Clara Brugada, nuestra compañera, alcaldesa de Iztapalapa, con Olga, alcaldesa también de los Reyes La Paz. Y decirles que yo me siento muy contenta. Estuvimos aquí en Ampliación Emiliano Zapata, probablemente en mayo del 2018 o abril del 2018. Estuvimos en un evento previo a la elección, en la campaña. Aquí platicamos de varios temas, entre ellos la necesidad del puente, de un espacio público que también ya pronto vamos a regresar porque se intervino parte de la Sierra de Santa Catarina para abrirla como un espacio público para todos los habitantes de estas zonas. y hoy estamos aquí cumpliendo el compromiso que hicimos ese día. Esta zona es muy importante para la ciudad. Hay quien dice que es la última parte de la ciudad, pero hay que decir que es la primera, viniendo del oriente. Esta es la puerta de entrada de la ciudad, viniendo del Estado de México. Y toda esta zona creció de manera irregular, con mucha gente que buscaba el derecho a la vivienda cercano a la ciudad y se fue quedando aislada de la Ciudad de México y también del Estado de México. Como bien comentó Clara, se salía y se entraba por la parte que era del drenaje de la propia autopista México-Puebla y solamente tenía un carril o tiene un carril estas alcantarillas. De tal manera que uno entra y otro sale y pues eran muchas horas o mucho tiempo de espera y al mismo tiempo no podía entrar el transporte público porque pues por las alcantarillas no le daba el gálibo, la altura para poder entrar y poder salir. Entonces, este realmente es un puente de vínculo entre el Estado de México, entre los Reyes La Paz e Iztapalapa. Le llamamos, le vamos a llamar el Puente Emiliano Zapata. Así va a quedar en toda reconocido y es algo fundamental para la ciudad. El reconocimiento de todas estas zonas periféricas como parte de la población de los habitantes de la ciudad que deben tener los mismos derechos de los que viven en el centro de la ciudad, que deben tener el acceso a la movilidad, el acceso al agua, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, a los grandes derechos que por eso luchamos desde antes de que llegáramos al gobierno y por eso estamos luchando ahora. Porque cumplir también es una forma de seguir luchando para poder cumplir los sueños de los habitantes de Iztapalapa y de toda la Ciudad de México. Así que, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes. Entonces, se abre hoy, se inaugura el Puente Emiliano Zapata de vínculo entre los Reyes La Paz y la Alcaldía de Iztapalapa para mejorar siempre a los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias. Ah, y aprovecho para decir, pues que ahora sí va a haber autobuses de la red de transporte de pasajeros. Nos estamos poniendo de acuerdo con Ramón Jiménez, que es el director, con el secretario de Movilidad, y a partir de marzo ya puede empezar para que vengan más autobuses de la RTP aquí a cumplir la movilidad de todas estas zonas. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se está construyendo también, nada más que queda en la otra parte del lado de la sierra, y también estamos... Este puente va a ayudar a la seguridad también, porque va a permitir la entrada de más patrullas, de más policías. Entonces, no solamente es la comunicación, sino también la posibilidad de que haya más seguridad en la zona. Que en eso estamos. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y así finalizamos, damas y caballeros, el acto de inauguración del puente vehicular Emiliano Zapata. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, la alcaldía de Iztapalapa y el municipio de los Reyes La Paz, agradecen su gentil asistencia y les desean que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.